Hola, buenas tardes, mi nombre es Mario Lourbet. Hoy me invitaron a mostrarles mi Autuñón 1965. Es un auto producido en Argentina, en Santa Fe, en Saucevijo más precisamente, donde después estuvo la fábrica de tractores Fiat. Autuñón es una marca que tuvo su mayor desarrollo en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cuando empezaron los alemanes a tener problemas, cuatro empresas se fusionaron. Audi, Horsch, Wanderer y DKW. Por eso son cuatro los anillos que ustedes pueden ver en la trompa o en los escudos de Autuñón, y cada escudo representa una de esas empresas. El auto este es un auto de dos tiempos, o sea, DKW yo diría que desapareció aferrada al motor de dos tiempos, de una gran simplicidad mecánica, pero de escaso rendimiento y con escaso compromiso ambiental, realmente porque quema aceite. Es un motor de tres cilindros de 980 centímetros cúbicos que tiene 49 caballos de fuerza. Pero la particularidad es que el motor tiene solamente siete partes móviles, tres cilindros, tres bielas y un cigüeñal. Después tiene lumbreras, no tiene válvulas, no tiene transmisión, no tiene bomba de agua, la refrigeración es por termosifón, o sea que es de una simpleza mecánica extraordinaria, lo cual lo convierte en un auto que tiene muy pocas cosas que se pueden romper. Entonces es realmente interesante. La dificultad que presentan estos autos es la puesta a punto, porque tiene un encendido para cada cilindro, tiene tres bobinas, tres platinos y tres condensadores. Entonces a los mecánicos les asusta ponerlo a punto, pero una vez que le agarraron la mano es fácil, es sencillo. Son tres motores de moto en uno solo. Yo este auto lo tengo desde hace cinco años, lo conseguí en Río Cuarto, provincia de Córdoba, un señor que lo utilizaba para correr carreras de regularidad, el campeonato argentino de GPA, del Gran Premio de Laca. El auto tiene carnet GPA, está validado para participar en esas competencias y yo lo he usado para participar en competencias de regularidad en la Patagonia Austral, he participado en competencias organizadas en Punta Arenas, organizadas en Calafate y en Tierra del Fuego. Y bueno, esto es el juguete de una persona a la que le gustaron los autos toda la vida y terminé, después de grande, pudiéndome darme el gusto de tener un autito como este. En el año 69, Helio 14 tenía un programa que se llamaba La Tribuna del Deporte, que lo manejaba Ernesto Julio Portela. Yo hablaba de automovilismo en ese programa y transmitimos el Gran Premio del 69, que llegó hasta Río Gallegos y la etapa de Río Gallegos a Río Turbio la ganó Romualdo Vicentini con un auto como este. Entonces, cuando tuve la oportunidad de comprarlo, me acordé de todas esas cosas y de cómo este auto le daba muy duro a los Gordini en la montaña y en los caminos de tierra hasta que apareció el 128 y ya dejó de competir. O sea, el auto compitió hasta los años 69, 70 en carreras reales, carreras de velocidad. Bueno, el baúl es un baúl bastante grande. En este caso, el orden no es la mejor característica, pero en este caso está un poco reducido porque tiene un tanque especial para correr grandes premios. Entonces, tiene un tanque de 80 litros que se lo puso el dueño anterior y eso reduce bastante la capacidad. El motor funciona con mezcla, o sea que siempre hay que andar con aceite. Yo para cargar Nasta, primero, ¿qué hago? Yo saco la tapa, le coloco un litro de aceite y 30 litros de nafta encima y le pido que lo echen rápido para que se agite y se haga la mezcla. Adentro, adentro. Adentro del tanque. Y esta, la forma del caño que va desde la tapa hasta el tanque está diseñada en conjunto de Audi con eso para que se haga la turbulencia y se mezcle el aceite con la nafta. El auto está en bastante buen estado. Realmente para mí es un gusto tenerlo y manejarlo. Yo he ido a Chalteni de vuelta. Ahora me hice un trailer y cuando viajo a las carreras de regularidad lo llevo en el trailer. Por las dudas, porque tiene muchos años, tiene 54 años, entonces por las dudas para poder traerlo a casa de vuelta siempre voy con el trailer. ¿Cómo fue la historia? Mira, este auto yo lo encontré por Arcar. Arcar es una página de autos clásicos y decía Río Cuarto, Córdoba. A mí me empezó esta locura de los autos viejos con el segundo gran premio del automóvil club argentino. Donde un amigo mío, que se llama Manuel Yalur, me llama 20 días antes de que empiece el gran premio y me dice, Mario, la Coupé 1500 está lista, está anotada y a mí me trasladaron a Perú, así que te la presto para que vayas a correr el gran premio. Ahí empezó, me picó el bicho este. Fuimos a correr el gran premio ese del gran premio histórico del ACA que en las etapas fueron Buenos Aires-Carlos Paz, Carlos Paz-San Juan, San Juan-Catamarca, Catamarca-Salta, Salta-Córdoba y Córdoba-Buenos Aires. Fue una experiencia extraordinaria porque además nos pusimos de acuerdo y íbamos en varios autos, un grupo de compañeros de la universidad, entre ellos iba Sergio Rindland, un ingeniero que ha hecho autos de Fórmula 1, que fue diseñador de Sauber, así que fue como un viaje de egresado donde este bicho me picó fuerte y siempre me quedé buscando, buscando. Cuando apareció el auto-unión en Arcar, mi amigo este, Manuel Yalur, por eso traje toda esta historia, vivía en Córdoba, y lo llamo y le digo, Manuel, averigüame de este auto de Río Cuarto. Y Manuel me escribe y me dice, el auto está muy bueno y el dueño es un caballero. Así que yo le hice un giro a una persona que no conocía para comprar un auto que no había visto y mi amigo se fue, este señor a los 20 días me mandó una foto de la tarjeta verde del auto a mi nombre y mi amigo se fue de Córdoba en colectivo a buscar el auto, se lo llevó a Córdoba. Yo tuve en esa época un viaje por la universidad, fui a un congreso a San Luis y me fui el fin de semana a Córdoba a probar el auto, además en los caminos históricos, en el pan de azúcar, por el observatorio, a probar el auto en esos caminos de tierra en las que tantas carreras corrieron estos autos. Y después, bueno, a través de una batea lo trajimos a Gallego. Esto se llama la puerta suicida. Ese es el nombre que tienen, ¿no? Ahora están prohibidas. El FIA 1100 tenía la puerta del mismo tipo que este. ¡Gracias! 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 Bueno, una vez que el auto llegó, la primera oportunidad que tuve de participar en una competencia de regularidad fue la carrera de Calafate que organizaron la gente de autos antiguos de Calafate, una carrera de regularidad de La Leona a El Chaltén. Que a mí me resultaba muy cómodo. Yo tengo mis hijos en Chaltén, así que fue una oportunidad hacer un viaje familiar y participar en esto. Fue muy entretenido. Después participé dos veces del Rally del Estrecho. El Rally del Estrecho es una competencia que organiza gente de Punta Arena. Un año fue Punta Arena Natales y de Vuelta. Otro año fue Punta Arena Natales Calafate, Glaciar Perito Moreno y terminó ahí. Y si Dios quiere, este año va a ser Punta Arena Usuaya para el 12 de octubre y bueno, esperemos estar ahí. Después he participado dos veces en una carrera muy linda, que a mí me gusta mucho y que algunos dicen que es una locura, cómo metes el auto en el ripio, que es el Gran Premio de la Hermandad Histórico. El Gran Premio de la Hermandad es la carrera que se hace en invierno, en agosto, de por venir a Río Grande, ida y vuelta. Y en noviembre se hace el Histórico, que es con autos clásicos o antiguos, o vintage, como quieras decir, o viejos, directamente. Y bueno, ahí participé el primer año con Manuel Yalur, el amigo este que me metió en este lío. Y el año pasado con mi hijo y tuvimos la suerte de ganar la categoría. Así que este año tenemos que ir a llevar la copa y a competir, a ver si la ganamos tres veces y nos la quedamos. Es una copa Challenger. Y la carrera es muy linda porque es de Río Grande a Puerto Porvenir, por la tierra. Un ramo por la tierra y la otra por el asfalto. Y realmente una regularidad con estos autitos 80 en la tierra es divertida. Es divertida, sí, el auto saca la cola, hay que manejarlo. Una vez le escuché decir a Rubén Daray, el del programa Todo Motor, estos autos son de la época en que los autos tenían olor a nafta. O sea, de este auto te bajás con olor a nafta. Eso es inevitable. Después, el domingo pasado fuimos a la carrera esta de Calafate-Chalté, en el fin de semana, y mi primo me decía, yo en mi auto cuando abro la ventana siento ruido y acá me da lo mismo, pues el auto es ruidoso. Ahora con la inyección nos olvidamos de las mañas de arrancar un auto, que dos patadas, el cebador, darle arranque. Nos olvidamos de eso y a veces uno se olvida y cuesta ponerlo en marcha, pero es la maña, dos patadas, el cebador, darle arranque. Después el auto hay que pararse arriba, no tiene servofreno, no tiene disco, tiene campana sin servofreno. Entonces para que el auto frene hay que parar hacia arriba. Esas son las diferencias fundamentales. Y después que el auto, hay que tener cuidado, pues este auto es más ancho de atrás que de adelante. Que pase la trompa no significa que pase el auto. Es bastante más ancho de atrás que de adelante. ¡Gracias! 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 Es notable como genera simpatía. Este auto genera simpatía, sí. Y fue mucho más notable en Chile, porque en Chile no hubo autosunión. O sea, este auto las veces que fui a Punta Arena, llama mucho la atención porque ellos no han visto estos autos. En cambio, este auto se fabricó en Brasil, se fabricó en Argentina, hubo muchos en Uruguay. Entonces, del lado rioplatense no impresiona tanto, pero en el Pacífico llama mucho la atención. No, yo el auto lo cuido, pero lo uso. No dejo de andar porque hay barro, no dejo de andar porque el camino es de ripio, pero lo cuido mucho cuando le hago los mantenimientos. O sea, a este auto no se le cambia aceite porque usa mezcla, como las viejas motos de dos tiempos. Hay que controlar que tenga aceite en la caja, que tenga lubricados los palieres. Los palieres tienen crucetas, no tienen junta homocinética, un sistema viejo de crucetas, que tiene sus pros y sus contras. Las juntas homocinéticas son más suaves, pero las crucetas siempre te traen a casa, aunque hagan clac, clac, clac. Las juntas homocinéticas se salieron una bola y se desarmaron. Pero no, grandes dificultades no presenta. Muy sencillo, realmente la mecánica es muy sencilla. Yo lo que le he hecho es ponerlo a punto. Cuando lo compré, en mi primera carrera en Calafate, salía tres veces de Río Gallego para Calafate y cuando el aeropuerto, en la primera subida, se me quedaba. Volví a mi casa, lo desarmaba, lo revisaba y hay un señor que es uno de los que más sabe de autuñón en el país, en Buenos Aires, que se llama Carlos Stingo, que lo llamo y le digo, Carlos, me pasa esto, y me dice, andate con un destornillador y cuando se pare, saca la tapa de la cubeta del carburador y fíjate si tiene nasta. Justamente lo que hice, fíjese, estaba seco, tenía una rajada, una manguerita de nasta y cuando lo sigía, chupaba aire en vez de chupar nasta y se plantaba. Pero bueno, siempre tuvo cosas menores. Pero es muy divertido para mí jugar al mecánico, yo soy ingeniero, me gusta engrasarme las manos y meterle los dedos al auto. Compartir con mis hijos es muy lindo. A mi señora no le gusta mucho porque dice que toda la gente te mira. Si salimos, dice, la gente te mira, te hace así. Dice, esto es andar llamando la atención. Y no, más que eso, las anécdotas que tengo es que realmente a mí me ha dado mucha satisfacción y sobre todo haber ido con mi hijo a la carrera de Tierra del Fuego fue muy lindo. Simplemente lo lindo que tienen estas carreras de regularidad es que uno se encuentra gente que va con una Ferrari, que va con un Porsche, yo voy con este que es un auto barato, alguien va con un Fiat 600 y todos la pasamos bien. O sea, no hace falta tener 500 mil dólares en auto para pasarla bien y para que la gente lo mire y te diga que lindo que está tu auto. O sea, a los que les gusta los fierros es una experiencia posible. Realmente. ¡Suscríbete al canal!